Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Vamos a hacer la predicción del Zodíaco, la Rueda Zodiacal, que hace mucho que no la hago, para todos los signos del Zodíaco, para todos los amigos del canal de Rosa de Jericó. Vamos a ver las cartas del tarot, la energía que tenéis cada uno de vosotros en este fin de semana. Vamos a empezar por ti, Aries. Vamos a empezar por ti. Ya sabéis que estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó, con mucho gusto. Y deciros también que podéis apuntaros ya a las próximas tiradas gratuitas que vamos a hacer, ya empezando para el mes que viene. Vamos a ver qué energías tienen para ti, Aries, en este fin de semana. La energía que quieren decir las cartas del tarot para ti. Vamos a ver qué tiene para ti. Y nos habla el ocho de copas, la búsqueda espiritual. Bueno, quizás a lo mejor, si te sale el ocho de copas y estamos preguntándole tu energía, quizás a lo mejor estás pasando por un momento delicado de amor o de desamor también, o de haber confiado o haber tratado como una persona mucho tiempo, y ahora vivir sin esa energía o vivir sin esa convivencia puede ser también estar como extrañado o extrañada, o puede ser incluso buscándote tú, buscándote en la sintonía de cuál es tu cometido en esta vida. Si a lo mejor has llegado a un punto de decir es que ya no puedo más o este no es mi camino o cosas así. El ocho de copas nos habla de eso, del mundo espiritual, de lo que sentimos, de lo que queremos. También nos hablan de agobios, de que quizás estamos comprometidos con cosas, con el trabajo, la vida, la familia, en fin, o la pareja, pero no te estás sacando tu momento, sentirte en paz, sentirte en tu momento como persona. Y quizás lo que te estás reclamando es eso, el momento espiritual que te hace falta, Aries. La siguiente carta vamos a hablar ya de Tauro. Vamos a ver qué energía tienen para vosotros estas cartas para el signo de Tauro. Vamos a ver. Bueno, el signo de Tauro tiene el sol. La energía del sol nos habla de alegría, de bienestar, de haber hecho unos planes y han salido adelante, porque tenías a lo mejor un poco de dudas o miedo de que esto, lo que estabas planeando, no iba a salir. Pues la verdad que con el sol te está dando sobre todo bienestar, tranquilidad, ¿vale? Esa sería la energía para tu fin de semana, Leo. También nos habla de pareja, de consolidarse una pareja, porque hacía tiempo que queríais dar un paso como pareja y no encontrabais o no teníais los recursos económicos y ahora sí que lo tenéis, ¿vale? Vamos a ver. Seguimos. Vamos a ver. Vamos con el signo de Géminis, a ver qué energía tenéis para el fin de semana. Al signo de Géminis. Con las cartas del tarot. Bueno, tienes el 10 de copa, Géminis. El 10 de copa nos está hablando de familia, de felicidad y de estar orgulloso, orgullosa o estar tranquilo o tranquila de todo lo que te compete con lo que es la familia. Quizás no para todos, ¿no? En un grupo siempre hay, pues, hay asperezas en la familia, si hay distancias, hay momentos de tensión, pero también veo que en esta carta que como que ha llegado una reconciliación o tenías un pesar con alguien, con un familiar muy querido por ti y al final esa situación se ha podido arreglar porque entre vosotros dos hay mucho cariño. Entonces, cuando dos personas se quieren mucho por muchos problemas que puedan tener, y más si son de terceros que se han metido, se superan. Entonces, es una carta muy buena porque nos habla de familia, nos habla de brindar, de salir adelante, de ayudaros unos a otros. Es una carta muy bonita. La verdad es que la carta del 10 de copas, Géminis, es un alivio, ¿no? También para sentirse arropada en un momento dado o que los demás se sientan arropados por ti también, ¿vale? Puede hablar incluso de hijos, de hijos que a lo mejor han tenido peleas con los padres de Géminis y ahora se ven, pues, que nunca tuvieron que irse de su lado y ahora están como un poco, pues, eso, ¿no? Buscando el lado de la ropa, ¿no? De su padre o de su madre también, nos diría. Eso sería para Géminis. Vamos a ver para cáncer qué energía tienen este fin de semana las cartas del tarot para cáncer, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, la rueda de la fortuna nos habla de tener mucha suerte, nos habla de ingresos extras, nos habla de incluso si tienes la oportunidad de poder cambiar de trabajo o de coger otro trabajo, va a estar, pues, muy lo que es el dinero, la economía, como golpes de suerte, va a estar muy auspiciado para ti, sobre todo con esa energía de lo que es la carta de la rueda de la fortuna. Es una racha buena, es un momento que quizás estás viviendo y a lo mejor, pues, esto se debe también a tu trabajo, se debe al esfuerzo que tú has hecho en el pasado, pues, ahora te viene todo como así, ¿no? Eso sería también una energía para ti cáncer, o sea, también nos habla de celebraciones, ¿eh? Nos habla de que alguien te va a dar una buena noticia, puede ser unos hijos, unos parientes o una pareja en sí, ¿no? Pero que te viene a dar una buena noticia y esa buena noticia te va a... va a ser un motivo de celebración también, cáncer. O sea, es una energía que te viene también así. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver. Vamos a ver qué noticia en las cartas del tarot con la energía para Leo, para los amigos y amigas de Leo. Vamos a ver para Leo qué energía tenéis para este fin de semana que digan las cartas del tarot lo que tengan que decir, ¿verdad? Vamos a ponerlas un poco bien. A veces se dan la vuelta. Son puñeteras, a veces son muy puñeteras las cartas. Normalmente cuando se dan la vuelta, quiero que lo sepáis también, cuando las cartas del tarot se dan la vuelta en solas, es porque están buscando... Es como están buscando una respuesta más corta para que no se extienda mucho más en la pregunta, ¿no? O sea, para hacerlo un poco más corto, ¿no? Por eso también se dan la vuelta. Vamos, la energía para ti es la papisa. Nos está hablando de la intuición y nos está hablando también de la sabiduría. Bueno, quizás Leo en este fin de semana la energía que vas a tener va a ser mucho de la intuición, de saber estar, verlas venir, ¿vale? Quizás incluso estás pensando en alguien que no sabes cómo... A ver, es como una energía de decir, bueno, pues no sé cómo llegar a esta persona o no entiendo bien a esta persona, pero cómo hago para llegar a la energía de esta persona y que me pueda llevar bien con esta persona. O esta persona quiera también estar conmigo, en fin, comprender un poco quién soy yo, ¿no? Porque a lo mejor aquí me da la sensación que puede ser incluso falta de confianza. Puede ser también, pues eso, falta de confianza de que o tú no le has dado la confianza lo suficiente o esa persona no te ha dado la confianza lo suficiente. Pero la carta de la intuición, de la sabiduría, también nos habla de la magia blanca, nos habla de tarot, nos habla de ciencias ocultas. O sea, la papisa habla de todo eso, del mundo de la logia, o sea, de lo que son cabalas y todas estas cosas. Eso sería para ti, Leo, para este fin de semana. O sea, que vas a estar muy brujito, ¿no? Vamos a ver. Ahora vamos con Virgo, los amigos de Virgo, a ver qué energía tienen para la rueda zodiacal de este fin de semana, qué energía tienen con las cartas del tarot. Bueno, el page de espadas. El page de espadas nos habla de que, bueno, pueden ser nervios, pueden ser situaciones de que no estás bien, de que hay energías que a lo mejor te están como controlando o sacando un poco de tu centro. Hay algo que tú no quieres hacer, lo estás haciendo, o sea, te estás como remolcando o viviendo una situación que no es tuya, pero por estar a bien o por no levantar más jaleo, estás aguantando una situación que al final vas a petar, también te digo. Y si petas, vas a petar muy mal, ¿vale? Porque eres una persona de mucho carácter. Eso sería una energía también. También nos habla de eso, de que puede ser que alguien en una discusión, en una conversación, te dé una mala noticia o te diga realmente lo que pasó. Porque aquí también, claro, la carta del page de espadas también nos habla de que hace un poco lectura espejo, ¿no? En el sentido de que quizás a lo mejor esa persona ha estado por todos los medios mirando de ocultarte una serie de cosas o una cosa en sí, pero en la misma discusión, en la misma fuerza de la discusión, pues a lo mejor va a decir, pues sí, esto fue así, 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 así. Y eso puede ser desbordante también para ti. También nos diría un poco la energía de esta carta, ¿vale? Esto sería para ti, Virgo. Vamos a ver. Vamos a seguir. Para Virgo, ahora tenemos a quién? A Libra. Vamos a ver, Libra. ¿Qué energías tienen estas cartas para ti, corazón? Venga, vamos allá. A ver qué nos quieren decir estas cartitas. Para Libra. Bueno, el rey de copas nos habla de mucha generosidad, nos habla también de un proyecto que está casi al alcance de tu mano, que lo vas a conseguir, nos habla de estudios, nos habla de cosas, incluso de becas, algo que tú llevas mucho tiempo queriendo hacer y no, por circunstancias, o lo has dejado a medias, o has empezado, no has empezado con mucha fuerza, y es ahora cuando el rey, por decirlo así, el rey de copas es alguien que se acerca a ti para ayudarte y para ser muy generoso o muy generosa también contigo. Puede ser un hombre o puede ser una mujer. Al fin y al cabo, el rey de copas es una energía. Estamos hablando de Géminis, estamos hablando de Piscis también, o sea, puede ser una energía así también, ¿no? Nos habla también de, bueno, pues quizás a lo mejor puedes estar como más, como diría yo, Libra, como más gastando, gastando. O sea, llevas un periodo que a lo mejor no llevas control y vas gastando, vas gastando, o sea, estás en una energía así y tienes que parar, tienes que frenar porque todo lo que sube baja. O sea, eso es inercia, pero es así, eso es física, pero es así. Vamos a ver, Libra, esto sería para ti también. Ahora vamos contigo, Scorpio, vamos a ver. No vais a disculpar, pero aquí hace mucha calor y el ventilador, si no se pone, aquí no se puede estar. Vamos a ver. Scorpio, vamos a ver la energía que tienes tú, ¿vale? Para este fin de semana. Bueno, tienes el caballero de copas, oh, Scorpio, estás coladito, coladita, estás pasando un fin de semana muy enérgico, pero también con mucho amor, con mucha comprensión, estás para que te guste y para gustar, ¿sabes lo que quiero decir? Estás en una energía como decir, yo quiero gustar a los demás y quiero que también estén por mí. O sea, estás como muy osito, nunca mejor dicho, muy osito. Esto sería también para ti, el caballero de copas nos habla de eso, de llegada de aspectos, nos habla incluso de personas, si no tenéis pareja, que llegarían a vuestro corazón, a vuestra ilusión, y os harían sentir pues muy diferentes a como tenéis el día a día y cambiaría un poco la energía también para vosotros. Así que, enhorabuena. Vamos a ver, otra energía también para vosotros. Vamos a seguir, vamos a seguir, nos habíamos quedado con el día, vamos a seguir. No, nos habíamos quedado con Scorpio, vamos a seguir. Habíamos hablado de Scorpio, sí. Y vamos contigo, Sagitario, corazón, vamos contigo. A ver qué nos dicen las cartas del tarot, qué energía tienes estos fines de semana. Vamos a ver. Cómo se dan la vuelta las cartas, las puñequeras, de verdad, ¿eh? Mira, es increíble. Yo las estoy poniendo al derecho y al revés. Vamos a ver, Sagitario, qué energía tienes para este fin de semana y quiero decirte las cartas del tarot. Bueno, la reina de oros. Bueno, nos habla de empoderamiento, nos habla de dinero, nos habla incluso de una palabra que alguien te va a dar y te la va a cumplir. También nos habla de comprar muebles o arreglar tu casa, incluso irte a vivir a otro sitio para amoblarlo o para arreglarlo. Aquí nos habla de eso, de tener como una casa vacía y empezar a llenarla con muebles o algo así también nos diría. Esta es una energía de eso, ¿vale? También nos habla de, bueno, quizás a lo mejor, quizás a lo mejor, no es una energía muy fuerte, pero puede ser que estés pasando un momento un poco de, como de melancolía o de echar de menos a alguien. Puede ser una relación que llevas desde lejos, una persona que está fuera de tu entorno, pero sí que tienes una relación o tienes un sentimiento y echas mucho de menos a esta persona también. Podría ser como energía también que me dice la carta, ¿no? Sería una energía así también. También nos habla de eso, de empoderamiento o incluso de ganar más dinero en el mismo puesto de trabajo por unas horas que haces o otro puesto superior que te han subido o te van a subir. Es una energía así también, me diría, ¿vale? Sagitario. Bueno, vamos contigo, Capricornio. Vamos a ver qué esquías tienen las cartas del tarot para ti, Capricornio. Vamos a ver. Capricornio tienes el 6 de bastos y nos habla de que esfuerzo compensado. Si habías pensado que todo lo que habías hecho, sobre todo en el trabajo, sobre todo en lo que es la familia, ¿vale? Porque has tenido mucho tiempo para trabajar duro, para hacer las cosas bien, para ver un resultado, aquí lo tienes. Es una energía que viene para ti. O sea, toda esa montaña, todo eso que se te había hecho tan alto, lo vas a conseguir. Si no lo has conseguido ya. O sea, también nos habla de eso, de haberte puesto duro con algún superior tuyo para marcar un poco de decir, yo soy lo que soy. Si no te interesa, yo creo que ha llegado un poco eso también, ¿eh? Porque para que no te tomaran el pelo o para que no te, no jugaran un poco con, o sea, darte a valer también sería un poco la carta, ¿no? Pero, Capricornio, estás en esa energía de conseguirlo, de que lo vas a conseguir. Aquí ya no hay historias ni medias tintas. Aquí es tuyo, sí o sí, porque te la ha ganado, porque llevas mucho tiempo trabajando con esa energía, que puede ser trabajo, puede ser una pareja, puede ser una casa, algo que tú hace mucho tiempo estabas trabajándotelo y lo has conseguido al final. O sea que, chapo. Vamos a ver, Capricornio. Ahora vamos contigo, Acuario. Vamos a ver qué energía tenemos para los amigos de Acuario. Vamos a ver. Bueno, periodo de descanso, el cuadro de espadas. El cuadro de espadas nos dice que hay tranquilidad, que hay descanso, que viene una paz muy interna, ¿vale? Un sentir, un quedarte contigo, un no estar mucho por la gente, analizarte tú lo que está pasando últimamente, para dónde quieres tirar. En fin, como una estropección también para sentirte más seguro de los pasos que tienes que dar. También nos habla de decisiones que vas a tomar en el futuro. También nos habla de estabilidad, tanto romántica como económica. Aunque tú no lo veas ahora, porque el cuatro de espadas nos habla de que todo está muy calmado, todo incluso nos puede hablar de alguna enfermedad que ha salido al paso y ha salido al paso. O sea, te estás recuperando de algo también. O sea, es una carta que nos habla un poco así, ¿no? Aunque sea el cuatro de espadas, pero nos habla de esa energía también. Vamos a ver. Y por último me parece que me queda Piscis, ¿no? Sí. Vamos allá contigo, Piscis, que eres el último. Piscis, bueno, tú sabes que los últimos siempre son los primeros, ¿no? Venga, vamos a ver. Y Piscis, vamos a ver qué energías tienen para ti estas cartas, para este fin de semana, las cartas del tarot. Piscis, te ha salido la estrella, la estrella que te habla, pues te habla de proyectos favorables, te habla de estar en sintonía con todo lo que vas a vivir, que vas a estar alegre, que vas a estar contento, contenta. Van a haber cosas que incluso habías perdido la esperanza, pues la esperanza viene, porque es la estrella, es la que abre los caminos, la que tiene la positividad. Te vas a encontrar con personas también que te van a hacer camino, te van a ayudar. Si pensabas que estabas como un poco olvidado o que la gente no te echaba cuentas, también te tengo que decir que puedes salir ya de tu mundo ese oceánico, que vas a tener mucha ayuda y vas a hablar con mucha gente. Se ve en una carta que vas a estar como muy concentrado en lo que tú quieres, cómo lo quieres, y vas a llegar a esa energía. No vas a llegar a ninguna más que a esa. Pero también te veo más amable, más contento, más contenta, más... Bueno, la carta de la estrella es todo positivo. Es una carta que nos habla de positividad, de amor, de conciencia, de ayudar, de esperar el uno al otro. O sea, es entender, saber llevar un momento delicado a alguna persona. También te dice mucho la carta de la estrella y es una manera también de ayudar al prójimo. O sea, tiene muchas cosas buenas la carta de la estrella. Bueno, y este ha sido el vídeo que quería hacer para todos vosotros. La rueda zodiacal que hace mucho que no la hacía. Y de esta manera pues también miramos las energías del tarot con todos vosotros, con todos los amigos del canal de Rosa de Jericó. Muchísimas gracias. Nos vemos en próximos vídeos. Ya sabéis que estoy súper agradecida de que estéis ahí, ahí siempre conmigo. Gracias. 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 Gracias.